A pesar de que el gobierno de El Salvador reconoce que la población tiene el legítimo derecho de organizarse, considera que armar a la población podría obedecer más a intereses políticos y electorales y no a una estrategia seria de seguridad. ¿Qué va a ocurrir si con esos problemas sociales que tenemos le agregamos el ingrediente de darle almas a civiles? Lo que vamos a tener es que vamos a multiplicar los problemas de violencia intrafamiliar y de violencia comunitaria. Según cifras oficiales, el plan El Salvador Seguro ha arrojado resultados positivos. Así lo asegura el ministro de Seguridad, Mauricio Landa Verde, quien entregó un balance. Las detenciones por homicidio se incrementaron el 17% y las detenciones por extorsión el 18.2%. El programa de trabajo de los 100 más buscados ha tenido en menos de un año de su aplicación la detención de la mayoría de los sujetos más peligrosos que eran buscados por nuestras autoridades. 58 de estos fueron detenidos y en los procedimientos de captura, 13 fallecieron en ocasión de enfrentarse a la fuerza pública. Aún estamos en búsqueda de 29 más. Además, el Gabinete de Seguridad se compromete a continuar con los esfuerzos para la reducción de los homicidios, de las extorsiones y los delitos que afectan más a los ciudadanos. Fortalecer la presencia y control del Estado en todo el territorio nacional, propiciando y trabajando en conjunto en una alianza estrecha con las municipalidades y los organismos comunitarios. A pesar de algunas iniciativas que se han querido impulsar en el legislativo, en El Salvador no está permitido ni legalizado la existencia de ningún grupo armado civil. Y el único órgano de seguridad pública habilitada para estos propósitos es la Policía Nacional Civil, que coyunturalmente cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!